En el día de hoy estuvimos en la mesa del debate de la sociedad civil y la incidencia en la agenda urbana para Hábitat 3 y tuvimos la oportunidad como organización de recicladores de presentar la postura y cuál es el papel de los recicladores y del reciclaje en la urbanización de las ciudades y en la agenda urbana y es indiscutible que el reciclaje y el sistema de aprovechamiento de los residuos es parte fundamental de las agendas urbanas porque la producción de residuos es cada vez más grande, la necesidad de hacer un manejo adecuado también es urgente y los recicladores ahí tenemos todo un bagaje, llevamos 30 años de trabajo y en muchos otros países hasta 80 años de trabajo con manejo de basura, luego nosotros tenemos todo por hacer, estamos en un momento muy oportuno de que los planes de gestión integral de residuos sólidos no solamente generen unos planes adecuados de manejo sino que sean incluyentes de los recicladores, que se reconozca el papel de los recicladores y se deje en el mejor esquema su posibilidad de participación y de remuneración.